¡Aro, muchachos, niños! Incalculable es el número de asistentes al evento más tradicional y connotado que la ciudad de Cuenca presenta al mundo el 6 de enero de cada año, día en el que todo el mundo asiste y participa en las mascaradas. Evento que se desarrolla desde hace mucho tiempo y que permanece latente en el deseo de los cuencanos de mantener esta tradición única en el país, creada y sostenida por la unión de periodistas de la SUAY y el Amistad Club. Organiza esto por más de 40 años ya y el 6 de enero la cita es acá en la ciudad de Cuenca en donde se critica, se satiriza. Que esta fiesta, esta fecha sea declarada como destino turístico internacional. Las mascaradas concita el interés tanto del público asistente que copa los costados de la extensa avenida Huayna Capac como de los ansiosos participantes que se preparan mucho tiempo para mostrar su creatividad en este fabuloso desfile. Durante siete horas y más, los participantes en este concurso individual, familiar, barrial e institucional llenan la tarde y noche de vestimentas singulares y vistosas. Y no se diga de los más apasionantes ritmos que ponen la nota de la alegría eterna de la vida. No hay edades, no hay géneros, no hay soledades, solo hay derroche de entusiasmo y alegría sentidas por todos los protagonistas de esta costumbre morlaca que permanece no solo intacta en su esencia de origen, sino que en base a ella se construye otras bellas formas de expresión actual y perfecta. La única manera de enseñarles a los niños a que sigan con la traición es sacándolos al desfile, que se disfracen. Las mascaradas unen un espacio increíble de magia y belleza a los que viven en esta ciudad de tradiciones lindas y a quienes la visitan que se maravillan con las espectaculares visiones presentadas, sobre todo por las instituciones educativas secundarias y universitarias que convierten con lo mostrado en un espacio de ilusión y ensueño. Las escenas presentadas tienen de todo, cantos, bailes, magia, humor y sátira. Despogue popular que alivia lo vivido en cada año que pasa, como sacudiendo las penas para volver a creer que la felicidad sentida en el año 2018 se quedará por siempre. ¡Hazte colorido! ¡Todo baile, colores, luces! Mascaradas, mascaradas. Fiesta popular que tiene vida para largo, porque ahora están hasta los niños afaenados en conservarla y se ve y se nota que están preparados para hacerlo, porque alegría y entusiasmo tienen de más. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.